Tras meses de espera, finalmente el Ayuntamiento de Río Verde entregó a los productores del campo fertilizantes para su parcela, la finalidad que tengan buenas y mejores cosechas que les permitan tener una ganancia económica para sus hogares. Este día se entregaron a las comunidades de San José del Tapanco y La Palmita, todo esto con una inversión de $324,526 pesos. Gracias a estos fertilizantes se podrán cosechar a corto plazo 30.015 toneladas de lote de estas localidades. A ustedes ayudar a nuestro campo. Yo insistí muchas veces en que yo quiero que ya no la queríamos asignar, pero allá también a mí me decían, señor presidente, que qué pasaba, qué pasaba. Le dije, pues no hay, si quieren que hagan. Las cosas no salen así nomás y pues mire, ya llegó el día que nos dieran esta ayuda y estamos muy agradecidos por parte de San José del Tapanco, señor presidente Alejandro García Martínez. Y aquí, Javier Torres, señor Piñado, que nos va a acompañar. Personas que en sus comunidades nos ayudan. Aprovechenlo muy bien, háganlo funcionar. Y estoy casi seguro que nuestro señor nos va a brindar todo el clima necesario para que esto sea para bien de ustedes y que se refleje donde más lo queremos que se refleje, que es en el bolsillo. Gracias.